Los que se hayan ido de puente lo habrán notado. Llenar el depósito sale más caro. Los precios de los carburantes vuelven a subir y marcan máximos en lo que llevamos desde 2014. El litro de gasolina se paga a 1,42 euros, lo que supone algo más de un 1% más. En el caso del gasolio se paga 1,32 euros, 0,6% más. Sube el precio del carburante y sube también el consumo un 2,5% más. Llevamos tres meses de subidas consecutivas. Bien, en este puente la mayoría de conductores ha emprendido rumbo a la playa donde la ocupación es bastante alta. Por ejemplo, ahí en Gandía, en la costa valenciana, Carlos Villan. Sí, incluso hay destinos de la costa valenciana donde la ocupación hotelera es este puente mayor que la pasada semana Santa. Miren, esto es un chiringuito en la playa de Gandía. 80% de ocupación hotelera y el sector de los apartamentos de alquiler está rozando el 90%. Ese gran hueso de turistas llegaba esta mañana. Son fundamentalmente nacionales. Muchos nos decían que han tenido que escoger entre las vacaciones de Pascua o este puente. Lo que sí nos confirman en locales como este es que estos días multiplican el trabajo que están facturando. Algo más que el año pasado, por lo tanto, vienen más, pero con algo más de presupuesto en el bolsillo. Continúa el efecto de las semanas antes y los turistas no paran. El tiempo acompaña y las previsiones para el puente de mayo se confirman. Para esos días la ocupación está bastante elevada. Vamos a tener prácticamente casi el 100%. A los turistas extranjeros se suman los nacionales, sobre todo los procedentes de comunidades como Madrid y País Vasco. Como soy de hilo a ver ahí, el tiempo no acompaña mucho, pues aprovechar unos días de relax. La zona de playas es la más demandada. Ese es el caso de Benidorm, donde la ocupación es del 100%. Si sigue el tiempo como va, vamos a tener mucha continuidad en el trabajo. En Canarias, imposible conseguir una habitación. Poder disfrutar en pleno mes de mayo de estas temperaturas y con estos bañitos, pues, súper bien. Es maravilloso ver a los turistas a Sevilla, sea cuando sea. Y es que en Sevilla, este fin de semana largo, se suma el gancho de la feria. La ciudad ya está por encima del 80% de ocupación. La atracción de la feria, también en Sevilla, pues, tiene un componente de turismo internacional. Los cocheros también son optimistas. Esperemos que el puente sea buen éxito. El turismo urbano y el rural, según las agencias de viaje, se verá beneficiado por las reservas de última hora.